Sigue esperando que suene su fono Aun sabiendo que yo la quiero o no Baby te angustia, pesa como plomo Quiero decirte todo, yeah Él no te mira como yo lo hago Nada más que tristeza, esa angustia nunca te ha dado Al lastimarte ya se ha acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene a su lado ¿Por qué voy tú a soñarte? Quiero ser lo primero que veas en libertarte Quiero ser tu amigo Quiero ser la persona que sane tus heridas Dime cómo hago, dime, dime cómo Dime cómo hago, dime, dime cómo Mírame, fijo a la cara Te juro que me voy si decís que no sentí nada Con mis besos quedaste encantada Sabes que no fue un error lo de la noche pasada Sé que estás cansada de él En las noches sueñas con mi piel Solo yo te supe encender Baby atrévete Sé que estás cansada de él Sé que estás cansada de él En las noches sueñas con mi piel Solo yo te supe encender Baby atrévete Él no te mira como yo lo hago Nada más que tristeza, esa angustia nunca te ha dado A lastimarte, ya se ha acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene a su lado Yeah Hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que veas al despertarte No quiero ser tu amigo Quiero ser la persona que sane tus heridas Dime cómo hago, dime, 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 cómo Dime cómo hago, dime, dime, cómo Dime cómo Oh 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 Gracias.